Bueno, Gabriel Melián, bienvenido a la categoría. ¿Qué manera de presentarte en la clase 2 con una gran victoria y arrancar el año así? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos felices. Todavía no caigo muy bien en lo que está pasando. Mi primera carrera a nivel nacional, la primera en el turismo pista. Venir a esta gran categoría con terribles pilotos y redondear un gran sábado, una victoria al domingo. La verdad que algo impensado, pero se laburó para esto, así que muy feliz. Bueno, a ver, son carreras de autos. El auto cayó en pista muy, pero muy bien. Pero vos también lo manejaste bien y sobre todo en la final fuiste muy paciente. Sí, la verdad que el auto es impresionante. Me ayudó mucho a adaptarme, me ayudó mucho el equipo, me ayudó mucho Maxi en la radio. Me ayudó Lucas, todos los chicos, Santi, Juanjo Cazú. Todos me daban buenos consejos. Todos querían que esto termine de la mejor manera. La verdad que impensaba hacerlo en la primera carrera, pero se laburó para andar lo mejor posible. Y acá estamos. Bueno, contame cómo es la maniobra, ¿no? Porque Tambucci dice, pensé que íbamos a tener un par de vueltas más. Y me sorprendió por adentro en la curva 1. Bueno, sí, la verdad que veníamos regulando el ritmo atrás de Santi. Veía que nos alejábamos del tercero. Y yo todavía tenía un poquito más. Preferí no gastar el auto. Y venía hablando continuamente con Maxi por la radio, que me marcara las últimas cuatro vueltas. Así fue. La verdad que cuando se relanzó, yo creo que era la única curva que no se esperaba que me tirara. Era un curvón rápido. Agarré la subción y allá fui por el primer puesto. Y bueno, después entró el pescar. Era algo que ya se veía venir. Era una carrera muy flexionada. Y nos salió bien. Bueno, terminó con pescar, pero qué importa, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Debutar en la categoría y ganar. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. La verdad que no entro en mí mismo de la felicidad que tengo. Agradecerle inmensamente a Enrique Concetti por la gran mano que me dio y confiar en mí para este proyecto. A Luca, ven en casa. Gracias por el gran auto que me entregó. A Juanjo Cazú por el motor, un misil. Agradecerle a todos ellos, a toda mi familia, a la gente de la barriga. Esto para ellos.